Señor, en el silencio de este día que comienza, vengo a pedirte la paz, la prudencia, la fuerza. Hoy quiero mirar al mundo con ojos llenos de amor, ser paciente, comprensivo, dulce y prudente. Ver por encima de las apariencias de tus hijos como tú mismo los ves, y asimismo no ver más que el bien en cada uno de ellos. Cierra mis ojos a toda calumnia, guarda mi lengua en toda maldad, que sólo los pensamientos caritativos permanezcan en mi espíritu. Que sea benévolo y alegre, que todos los que se acerquen a mí sientan tu presencia. Revísteme de ti, Señor, y que a lo largo de este día yo te irradie. Bendice, Señor, mis labios, para que den testimonio de tu misericordia y amor. Unge, Señor, mis manos con el perfume de tu santa obediencia a la ley, para que éstas bendigan mi labor. Abre mis ojos para que sean tu resplandor, y así poder tenerte como luz que dé claridad a todas las decisiones que hoy tome. Amén. Mis queridos hijos, muy buenos días. Una vez más nos encontramos aquí para compartir este encuentro con la Palabra de Dios en este subprograma, El Sol de la Cantera, que llega a ustedes gracias al canal Guanevisión por medio de la señal de Dígitel. Hoy, viernes 30 de noviembre, la fiesta de San Andrés el Apóstol. Tomamos el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 4, los versículos 18 al 22. Dice así. Una vez que Jesús caminaba por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado después Pedro, y Andrés, los cuales estaban echando las redes al mar porque eran pescadores. Jesús les dijo, síganme y los haré pescadores de hombres. Ellos inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Pasando más adelante, vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, los hijos del Cebedeo, que estaban con su padre en la barca remendando las redes y los llamó también. Ellos dejando enseguida a la barca y a su padre, los siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como ya les decía, celebramos hoy la fiesta de San Andrés el Apóstol. Andrés es el hermano de Simón Pedro. Y entonces, hoy tomamos este Evangelio precisamente para ayudar a entender lo que es el misterio de la vocación. O sea, el llamado que Dios nos hace a todos para seguirle y para servirle. Hoy escuchamos el llamado que le hizo a Simón Pedro, a Andrés, a Santiago y a Juan. Ese llamado que les hizo a ellos es para que lo sigan. Seguirlo significa ir tras él, o sea, ser discípulos. Y entonces Jesús nos va a ayudar a entender que ese llamado que él nos hace tiene una misión. O sea, él nos llama para un fin y para un objetivo claro y preciso. ¿Cuál es? Ser pescadores de hombres. Eso de ser pescadores de hombres significa para que ayudemos a que hayan muchas otras personas que también quieran seguir al Señor. Él lo pone en comparación al oficio de él, de ellos. Jesús, ellos que eran pescadores, entonces les va a proponer que ellos van a seguir siendo pescadores, pero ya no pescadores de peces, con unas atarrayas en una barca, sino que ahora serán los que pesquen otras personas para Dios. Mire qué comparación tan bonita de Jesús para llevarnos a entender que él no deja de que nosotros nos apartemos de nuestra profesión, por decirlo así, sino que usted, aún teniendo todos esos conocimientos, los use en la evangelización. Dígase usted que tiene alguna profesión de médico, de enfermera, de enfermero, de psiquiatra, de abogado, de arquitecto, de ingeniero, cualquiera sea esa profesión, Jesús le dice, pues desde ahí, con esos conocimientos, comience a evangelizar. Pedro, Santiago, Juan, Andrés, que todos eran pescadores, pues ellos usarán a partir de ahora todos esos conocimientos en la evangelización. ¿Qué quiere decir eso? Pues que todos esos conocimientos que se usan para el arte de pescar, ahora ellos van a usar aquí conocimientos de saber que toca hacerlo con mucho silenciamiento, con mucha paciencia, que hay que saber en dónde lanzar las redes, que cuándo hay que entonces recoger las redes. Todos esos conocimientos ahora ellos los usarán en la evangelización. Tendrán que usar la paciencia, tendrán que usar la perseverancia, tendrán que ser personas que con todo ese conocimiento atraigan a otros a Cristo. Lo mismo usted, usted que tiene todos los conocimientos que ha aprendido a través de los años, ya porque usted estudió en la universidad, o porque la vida se los ha enseñado, pues esos conocimientos son los que tiene que poner al servicio de la evangelización para atraer otros al seguimiento de Cristo. Y entonces la experiencia de Andrés, hoy que lo recordamos, fue que le dijo sí al Señor, inmediatamente dejó todo. ¿Qué significa eso? Que Dios a usted también lo llama para que lo siga, usted también tiene que dejar toda su vida de pasado, su vida negativa, su vida de pecado. Esa vida que lo tenía tal vez alejado de Dios, pero que Dios se fija en usted, a pesar de las dificultades, a pesar de lo que usted haya hecho, ahora comienza a contar su vida nueva. Por eso, si usted es una persona que tal vez no tiene conocimientos, y que cree que porque no ha sido estudiada, no tiene la gracia de poder servir al Señor, hoy el Señor se lo hace caer en cuenta. Llamó a Pedro, le llamó a Andrés, personas iletradas, personas que tal vez no sabían mucho de números ni de letras, pero los llamó para ser abandalizador y los formó. Estuvo con ellos tres años. ¿Usted se imagina una especialización de tres años con el Divino Maestro? Eso debe ser lo máximo. Tres años de especialización con Él. Pues Jesús también a usted lo forma para que cumpla su tarea, para que cumpla su mandato, para que cumpla su misión. ¿Cuál es esa misión? Ir por el mundo y anunciar el Evangelio, así como lo hizo Andrés, así como lo hizo Pedro, así como lo hizo Santiago y Juan, que se nos enuncian hoy en el Evangelio. Pues mis queridos hijos, ¿cuál va a ser el compromiso que nos quede hoy de esta reflexión? De que sintamos el llamado que Jesús nos hace a seguirlo, independientemente de lo que usted haya sido, independientemente de su pasado negativo. Dios se fija en usted y lo llama, le da una oportunidad. Usted lo único que necesita decirle es sí, abrirle el corazón, seguirlo, especializarse en el conocimiento de Él y cumplir su voluntad. Que esta reflexión de hoy nos ayude también a ser misioneros evangelizadores, porque para eso es que nos llama, para que seamos pescadores de hombres, es decir, para que hagamos que otras personas también quieran seguir al Señor. Que San Andrés interceda por nosotros para poder cumplir con esta tarea. Y pidámosle al Señor que nos regale su bendición. El Señor esté con ustedes y con su Espíritu. Que el Señor con su bendición se digne a aumentar sus sentimientos de piedad y devoción, para que transcurran el mundo sin tropiezo y alcancen un día la felicidad de la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.